El proyecto de voluntariado, sigamos estudiando, 2021, es un proyecto aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias, aprobado y también con un monto de dinero como para que podamos, un presupuesto definido para que podamos llevarlo a cabo. Este proyecto se centra en el eje de articulación secundaria y universidad. Desde el año pasado, con la JUPA, que sabemos que estábamos todos en la virtualidad, lo que pensamos es armar un pequeño proyecto que le llamamos ARSUP, articulación justamente con la secundaria o universidad pública. En ese proyecto lo que hicimos es rescatar los correos de los estudiantes que participaron de la JUPA y con ellos fuimos teniendo una comunicación a través de correo electrónico para mandarles información que los aproximara a lo que era más inmediato para ellos, que es la inscripción a la universidad y a la facultad. Propusimos un viaje a dos instituciones que justamente no le autorizaban a los chicos a poder acercarse a la universidad. Entonces, nosotros fuimos a una de las instituciones que es de la GUADA, de la escuela del Instituto René Favalor, número 27. Es el anexo de René Favalor. Es una escuela rural que en realidad tiene características particulares porque el estudiante que asiste a esa escuela es poco probable que llegue a la universidad, es decir, se vuelve a su lugar de origen. Entonces, fue el desafío en el marco de ese proyecto de poder acercarnos como universidad y estar mostrándoles la universidad accesible para todas y para todos. Vamos a seguir trabajando con esta escuela y además sumamos la escuela de Rita Arguello de Baigorria. Estamos viendo la posibilidad de que de inspección de la provincia los estudiantes puedan venir a la universidad. ¿Por qué? Porque el ámbito, el espacio físico, es interesante que ellos lo habiten, que lo recorran, que lo conozcan y ellos mismos se reconozcan como futuros estudiantes. ¿Y serán actividades durante todo este año 2022 también? Tenemos actividades programadas, porque así también lo pedía el mismo proyecto. Tenemos actividades programadas de manera mensual. Y el proyecto dura un año, así que de octubre del 21 hasta septiembre del 22.